Vuelve a buscar a Dios. Vuelve al redil de Dios. Él es tu mejor amigo. Él es tu fiel compañero. Amigos, en el mundo no hay. Le fallamos al amigo. O el amigo te falla. Pero Cristo nunca va a fallar hacia tu vida. ¿Cuánta gente están llorando? Pastor, ore por mí y no tengo trabajo. Pastor, ore por mí que mi familia está enferma. Pastor, ore por mí que estoy contagiado de COVID-19. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Vamos a estar una hora con la ayuda del Señor, esperando que usted mande su petición en esta hora de la tarde. Mientras tanto, vamos a adorar a Dios con un canto y después vamos a orar por todas las necesidades. Está libre. A través de la página de la radio, la voz del Príncipe de Paz puede mandar su correspondencia. Dios bendiga a Juan Sánchez. Nos está viendo a mí hasta ahora de la tarde. Ya se están conectando otros. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Muchos problemas han llegado a mi vida. ¿Cuántos problemas han llegado a mi vida? No importa el sufrimiento. Lo que quiero es alamarte. Alabarte todo el día Con un corazón libre Alabarte siempre así Aleluya Aleluya Yo quiero alamarte Y así glorificarte Permíteme Señor Ven conmigo Aleluya Aleluya Yo quiero alamarte Así glorificarte Permíteme Señor Yo quiero alamarte Perdóname Si yo me burla de ti Por tanto lo que he sufrido Y por tanto dolor No importa el sufrimiento Lo que quiero es adorarte Adorarte todo el día Con un corazón libre Adorarte siempre así Aleluya Aleluya Yo quiero alamarte Así glorificarte Así glorificarte Permíteme Señor Aleluya 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 Yo quiero alamarte Así glorificarte Así glorificarte Permíteme Señor Mi alma Mi alma Mi alma te alabo Dios Mi alma te alabarte Mi alma te alabarte Mi alma te alabarte Mi alma te alabarte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la solución de tu necesidad. Gracias por ver el video. No hay paz. Sí. Le dice la mujer al marido. Mirar, ya no me llames. Voy a agarrar mi camino y me voy de aquí. Por vos te estás trabajando en los Estados Unidos Satanás ha venido a poner división en tu hogar Ha venido a poner problemas en tu hogar Ha venido a desechar tu matrimonio Recuerda cuando se cansaron O cuando se unieron Eran muy felices ¿En dónde se fue ese amor ahora? ¿En dónde se fue cuando tu esposa Se tiraba sobre de ti Te abrazaba Y te esperaba con mucho amor en el casita Y ahorita ¿Por qué no? Porque el dinero le separó No es eso No culpemos a la bendición de Dios Culpamos al enemigo Dice su palabra que el enemigo Solo ha venido para matar Destruir Desechar Que ha venido el diablo Matar Destruir Y desechar Que lástima ¿Qué sería de ti varón? ¿Qué sería de ti mujer? Pero ¿de dónde están cuando viene el Señor? En vez de estar orando En vez de estar arrodillando En vez de estar levantando las manos Y diciendo Gracias Señor por mi salud Mira este hombre Seis años De una enfermedad Reneal crónica Yo estoy enfermo Muchos dicen Hermano Marcos Pero a usted no se le nota nada Cuando usted canta Wow Que bendición de Dios Es pura misericordia Es pura misericordia Pero yo te animo Así como Dios me ha sanado a mí Así Dios te va a sanar a ti Dios te va a levantar de la depresión Ya estamos llegando a 55 personas Va subiendo Va subiendo 56 personas Va subiendo Comparta Comparta nuestra transmisión Quizás usted no puede No tiene el valor de predicar el evangelio No tiene usted el valor de orar por otro Comparta nuestra transmisión en esta hora de la tarde Estamos llegando a 60 Wow Una bendición del Señor Vamos a orar especialmente Por este enlace Que nos hace nuestro hermano Pastor Puentes Tramitiendo el programa radial en vivo Desde el departamento de Chimaltenango Guatemala, Centroamérica Aquí estamos con mi familia En esta casa pastoral Tampoco nos va a decir Ala que casa tienes hermano Wow No, no, no Yo estoy alquilando Yo estoy alquilando Yo cada mes, mes, mes Pago la renta ¿De dónde? El Señor me está ayudando Él es fiel Él nunca nos abandona Mira hoy Nos dio para la comida Nos dio para el desayuno Y ahorita A ver que va a haber de cena Pero va a haber cena para mí Porque Dios es mi confianza Y tú que estás pasando penas No se turba vuestros corazones Dice Dios Creed en Dios Y creed también en mí Que en la casa de mi padre Muchas moradas hay Mucha gente está turbada Tiene buen carro Carro del año Sacado de la agencia Buena mujer Colocha Alta Gorda No quieren nada Solo peleando se mantienen No tienen paz Ah, pero ahora Es que mi esposo De un momento a otro cambió No es su esposo que cambió Es el enemigo Que está destruyendo su familia Es que un momento Mi esposa cambió Se le entró el chamuco No es eso Es el diablo Ha venido a matar A destruir A desechar Destruir tu vida Destruir tu negocio Destruir tu trabajo Destruir tu familia Destruir tu ministerio ¿Cuánta gente hoy? Antes yo les vi predicando en un altar ¿Cuántas personas yo conozco Estaban en un altar En un escenario de lujo De humos De acolores Y ahorita Nada Se dichosa usted Manomar ¿Por qué usted está luchando? Estoy luchando Porque quiero salvación ¿Por qué no lucha usted? ¿Por qué hace? ¿A quién le dijo usted Que descansar? No, no descanse El que persevere Hasta el fin Este será salvo No vamos a ser salvo Así nada más Señor Gracias por que me hiciste salvo Papá Pues ¿Pero qué hiciste en el mundo mío? ¿A cuántas almas salvaste? Hablaste del evangelio A tu familiar A tu vecino A tu tío A tu primo Entonces ¿Qué fuiste a hacer? Nada Señor Más que todo Solo voy a trabajar Solo material Material Está bueno Yo no estoy en contra Con que uno Trabajo material Porque si usted No trabaja material ¿Con qué va Con qué va a sostener Su familia? Pero hay algo Que quiere Dios de ti Acercaos a mí Dice Dios Y yo Os acercaré A vosotros Acercaos a mí La pregunta Que yo te hago En esta hora De la tarde ¿Cómo estás con Dios? ¿Estás cerca de Dios? ¿O estás alegre? ¿Estás de frente? ¿Frente a Dios? ¿O le has dado A la espalda a Dios? Muchos Oran Papá Ayúdenme Si la espalda Le ha dado a Dios Es que Dios No me responde Hermano pastor ¿Cómo te va a responder Dios? Fumás todavía Te vas a la parranda Te echas tus chiricutas A escondidas Y se la ve De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Todas las cosas viejas Pasaron Dios Ha hecho Nueva tu vida Ahora Si tú sientes No estás bien Con Dios ¿A qué estás? ¿A qué? ¿Para qué estás Dando tiempo? A que te pierde Más en la perdición Solo que sabemos Lo que vivimos Hoy Lo que hicimos Hoy Lo que Dios Nos permitió Hoy Mañana Ustedes van a escuchar Pastor Marcos Pupas Son la presencia Del Señor ¿Qué vas a hacer? La vida No la tenemos Comprada No vayan a ser Como aquel gringo Aquel Aquel rico Que dijo Una canción En la Biblia Dice que Dios tomó Una parábola Jesús Expresó Una parábola Había un rico En la tierra Decían Gózate alma Guau Gózate Tienes de todo Para cinco años De comida Dice Mire Tengo mis graneros Llenos Mis trocas Llenas De De semillas En aquel tiempo En el pueblo Israel Se cultivaba Además La cebada Y el trigo Decían Mire Trigos Por quintales Cebadas Por quintales Terrenos Por manzanas Un milotecito Nada de eso Dice que Tenía Buena posición Vivía Con cinco Mujeres Soy el hombre Más feliz Del mundo Dice Gózate alma Porque Tienes Para cinco años Que trabajar Momento Le dice Dios Ángel Sí Vaya Decirle Que hoy Va a venir Dios Por su alma Aquel Aquel que Está diciendo Así Bueno Y se levanta El ángel Con sus águilas Y Con sus alas Y se hueve Llega Llega Donde está El rico Le dice Ey Joven Rico Sí Solo te Vengo Informar Dice Dios Que hoy Vendrán Por tu alma Que ¿Qué es ? ¿Cómo Que hoy Vengo a venir Por mi alma Si apenas Tengo Dieciocho Años A saber Así Dice Dios No puede Ser Que ya Me voy A morir Si tengo Tengo Grandes Bienes Tengo Fuerza Para hacer Para trabajar Sí Brasil Así que Te ven Informar Hoy Vendrán Por tu alma Que tremendo Hermanos Y a veces Así nos pasa Nosotros Trabajando Ahí Ay Dios Día y noche Sudando De sol a sol Mira Hasta ni la refacción Le da tiempo Para tomar Viene la esposa Viene el hijo Papá Dice Dice mamá Que venga A refaccionar No tengo tiempo Pasan otros Papá Vas a venir O ya no Guarden ahí Por favor Ya llegó La orden Al almuerzo No tengo tiempo Entonces ¿Para cuánto Va a dar su tiempo? Y pues Andan llorando Pasó Por mi Mi familia Se jodió Todo Que tuvo La cor Papá Y mamá Son ellos Que destruyeron Sus familias Entonces Acercaos A mí Dice la palabra Yo os acercaré A vosotros Vamos a orar Yo soy padre Que está seguro Gracias Gracias en esta hora De la Noche Estamos en Guatemala Hora de Hora de Guatemala Siete y media De la noche Hora de Guatemala En diferentes En diferentes partes Del mundo Es diferente El horario Señor Con todo Mi corazón Con todo Mi alma Con todo Mi corazón Oro Por los que Están necesitados Oro Por los que Están pasando Penas Por COVID Diecinueve Hay gente Que ya no pueden Hablar En estos momentos Hay personas Ya no se pueden Despedir Con su familia Están metidas Ya en una máquina Están con sol De la nariz Hay quienes Ya las metieron ¿Cómo le llaman Esa cosa? El hisopado Hasta atrás De la oreja Padre mío Dales una oportunidad De vida Oh Dios Este es el medio De esta programación Radial Orar Por las necesidades Hay mucha gente Amen Tu nombre Jesús Hay muchas personas Están pasando Penas Licenciados Doctores Lloran Ante tu presencia Yo clamo Por el doctor Aldana Señor Don Marcos Yo no soy cristiano Por mi trabajo No puedo ir A la iglesia Ore por mí Yo veo Tu transmisión Ahí en mi oficina Ahí donde está Mi oficina ¿Cómo le llaman Es donde está El doctor? Ahí estoy Esperando A los enfermos Con COVID-19 A veces me meten A hacer cirugía Pero viendo Tu programa Pastor Me llena de bendición Siendo un doctor Preparado Sabe Que medicina Se va a usar Pero aún Le tiene miedo A Dios Dicen lo bueno Si se humillara Mi pueblo Sobre cual Mi nombre Es transformado Si De veras Hermanos Hay momentos Nos quedamos Sin palabra Hay momentos Nos quedamos Sin que hacer Señor Señor Jesús Bendigo A la vida De Juan Sánchez Que nos está Viendo En esta hora De la tarde Por la vida De Felipe Zay Y por muchos Hermanos Y amigos Que están Conectados Tal vez Les da pena Me andar Un mensaje A Dios Cúberos Con tu sangre Preciosa O tal vez Están trabajando Tal vez No hayan Que hacer Señor Amado Por favor Dios Pon una mirada En tu misericordia Por ellos Mientras que Tú me llamaste A este ministerio Pon una mirada Jesús Por la hermana María Solís Por hermana Micaela Vicente Desde Nebraska Por mi hermano Antonio Picornio Desde Nebraska Por muchos Hermanos Señora Por hermano Víctor Sack Desde Los Ángeles California Víctor Rocael Sack López Guarda Su familia Acá en Guatemala Guarda Bendice A él Su trabajo Allá Padre bueno Por aquellos Que han mandado Sus pequeños Granitos Y ofrendas Para continuar Para continuar Este ministerio Señor Gracias Espíritu De Dios Por todos Que están Pasando penas Sánalos Levántalos Cúbrelos Con tu sangre Preciosa Señor Amado Gracias Señor Jesús Amén 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 Yo quiero Quiero expresar Amén 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 Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Jesús Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Jesús Te alabaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Te alabaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Con este canto Te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Jesús Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Jesús Te alabanza de adoración Te alabanza de adoración Te alabanza de adoración Porque eres digno de adoración Porque eres digno de adoración No kann de adoración Y ya Música Dios les bendiga, aquí les saluda el pastor Marcos Poo de Guatemala Tengo muchos hermanos y amigos en los Estados Unidos Quiero saludar a los hermanos de Nueva York Los hermanos de Nueva York Los hermanos de Ohio Los hermanos de Boston Los hermanos de Chicago Los hermanos de Brooklyn, Nueva York Los hermanos de Econérico Los hermanos de Nebraska Hoy estuvieron, estuvimos orando hoy en ayuno Hoy a mediodía con los hermanos de Nebraska Que bendición de Dios Hay hermanos que están pasando penas Y hay hermanos que están contentos La honra y la gloria sea al Dios Todopoderoso Que bendición estar con ustedes en esta hora de la tarde Me gozo bastante Esperando que nuestro canto sea una bendición para su vida espiritual Como dijo el apóstol Pedro No tenemos oro ni plata ¿Qué te damos? Le dijeron aquel cojo que estaba frente a la iglesia la hermosa Dinero Dinero no tengo, dijo Pedro Pero te vamos a decir algo, le dijeron al cojo En el nombre de Dios Todopoderoso Levanta Levanta Toma tu lecho Y anda Y aquel cojo esperando su par de limosas ¿Qué? Dijo Me voy a levantar Y no saben ustedes porque yo soy paralítico No puedo caminar No puedo caminar Por eso estoy diciendo ¿Quieres un tus dos quetzales? ¿Un tus dos dólares? ¿O queres tu sanidad? Ah, por supuesto Levántate pues Pero ayúdame a levantar Y cuando se paró Gracias Pero no puedo caminar Camina Echa tus pasos Será pues Es que así dice Dios Y empieza a caminar Un Dos Tres Guau Dijo Ya puedo caminar No les imagino hermanos He hecho sus quince pasos Y va para atrás otra vez Para adelante y para atrás Guau Gloria Gloria a Jesús No tenemos oro ni plata que te doy Dijo Pedro Solo te decimos En el nombre de papá Dios Levántate Y es lo que Dios te dice en esta hora de la noche Levántate Para que sigas llorando por ese viejo hombre Está con otra mujer Déjale que haga su vida con esa mujer Busque tú a Dios Barón Mujer Busque a Dios Si tu mujer te dejó que se vaya Que se vaya Que solo lleve al enemigo Tú Encomiéndate las manos de Dios Dios te va a empezar a restaurar tu vida Vas a tener paz Vas a tener gozo Vas a tener bendición ¿A qué estás preocupado? Estás llorando por una mujer que no vale la pena No vale la pena Si no te ama Déjala Déjala si no te ama Hay alguien quien te ama Y es sincera contigo ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret Tu fiel amigo Hermana Jesús es tu fiel esposo Él no te va a engañar nunca Tu marido ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? Mi amor ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? Voy a salir y qué El que amando soy yo Soy el macho en la casa Dice el hombre No respeta su matrimonio No respeta su vida Ah Pero viene aventurado el hombre Que teme a Jehová El que anda Conforme sus mandamientos Un canto más Vamos a cantar a Dios Saludado hermano Pastor Puentes Que está En cabina Hay un canto Muy conocido Muy antiguo Ya muy pronto Viene Cristo A las puertas Él está Hay de aquellos Que hacen males Con estopa Quemará Quemará Hay de aquellos Que hacen males Con estopa Quemará Y aún pronto En las nubes El Mesías Él vendrá Y aún pronto Ya muy pronto En las nubes El Mesías Él vendrá Hay de aquellos Hay de aquellos Que hacen males Con estopa Quemará Hay de aquellos Que hacen males Con estopa Quemará ¿Qué es el Mesías Con estopa Hay de aquellos Que hacen males Hay de aquellos Ya muy pronto viene Cristo Por su iglesia Él vendrá Ya muy pronto viene Cristo Por su pueblo Él vendrá Hay de aquellos que hacen mal Con estopa quemarán Hay de aquellos que hacen mal Con estopa quemarán Tú que esperas hoy a Cristo A las puertas Él está Tú que esperas a Jesucristo A las puertas Él está Ya muy pronto viene el día Por su iglesia volverá Ya muy pronto viene el día Por su pueblo Él vendrá ¡Suscríbete! ¡Aleluya! Ya muy pronto viene Cristo ¿Sí? Ya muy pronto Todas las cosas se van a quedar Todo va a quedar tu carro Tu buena casa Tu chalet Tu mansión de luz Se va a quedar Mejor prepárate tu vida Para la segunda vida Hermano pastor ¿Cómo no entiendes que hay segunda? Hay una segunda vida Por eso dijo Jesús A los que mueres en Cristo Dice Jesús Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Viverá Sí Hace tres años Enterré a mi padre Hace tres años Enterré a mi suegro Yo les dije Un día les voy a ir a ver Un día Así como estuvimos conviviendo aquí En la tierra Allá vamos a ir a gozar Viajando voy ¿Para qué lugar? Hoy día hermano Dani Suárez Hermano Antonio Picornio Nos está viendo en esta hora de la noche Jacobo Ramírez Ludwin González Felipe Zay Juan Sánchez Dios bendiga a los que están conectados En esta hora Voy a seguir cantando a Dios En esta hora de la tarde ¡Gracias! 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 ¿Y a cuando voy ¿Para qué hogar? ¡Gracias! 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 En tu rodilla y donde estás, clame a tu Dios, sigue a Jesús, si pruebas bien, no temeré, pues tu poder te obliga. Si pruebas bien, no temeré, pues tu poder me sostendrá, y la victoria. Tú me darás, y como frente a la eternidad, y la victoria. Tú me darás, y Jesús, y como frente a la eternidad. Ánimo varón, ánimo. Quizás tus padres te han abandonado. Tu mejor padre celestial está contigo. Alabanza, alabanza, Señor Cristo. Mi alma te alaba, Jesús. Hay una presencia de Dios. Hay una presencia de Dios. Yo lloro. Llevo seis años sin dos riñones, fundidos. Muchas veces me dicen, es que tú tienes suerte. No es la suerte que me acompaña. Es la misericordia de Dios. Tú que estás pasando apenas. Quizás tienes una gran cantidad de deudas. No lo puedes pagar. Quizás estás a punto para quitarte la vida. Porque tu mujer te engañó. Porque tu mujer se fue con otro hombre. Déjala. Tu verdadero amor es Cristo. Tu verdadero amor es Dios. Hay una palabra que mencionó David. Y dijo, aunque mi padre y mi madre me dejara. Con todo esto, Jehová me recogerá. Joven, señorita. Te sientes solo. Te sientes engañada. Te sientes destraumada. Jesús es tu fiel amigo. Jesús es tu fiel amigo. Comparta. Comparta. Comparta nuestra tradición en esta noche. El pastor, Dios es tu am starter. Jesús es tu am2020. Ama a Jesús Ama al tesoro a ti, Señor Ama al tesoro a ti Amarte solo a ti Y no mirarte Seguir tu caminar, mi Dios Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, mi Dios Seguir sin desmayar, mi Dios Seguir sin desmayar, mi Dios Deja ya de tanto sufrimiento El vicio te tiene desahuciada Es que le decirle algo Ni una mujer te va a dar paz Ni una mujer te puede dar amor Solamente Dios Amarte solo a ti Amarte solo a ti Amarte solo a ti Y no mirarte Seguir tu caminar Seguir tu caminar Y no seguir sin desmayar, mi Dios Y no seguir sin desmayar, mi Dios Si trato de tu altar Siento en el Espíritu Siento en el Espíritu Hay muchas almas que están llorando Derrama tus lágrimas Derrama tus lágrimas Padre 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 No me dejes Por favor Padre No me dejes No me dejes Solo no estaré Padre 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 No me dejes Por favor Diga conmigo Padre No me dejes No me dejes Solo no estaré Porque tú eres Porque tú eres Mi consuelo Mi consuelo Mi esperanza está en ti Tú eres el dueño de mi vida Tú eres el todo para mí Gracias por darme Gracias por dar mi vida Te pido Te pido cada día Que amamente Naciré Tú eres mi Dios Nunca te dejaré No me dejes 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 Son muchas No me dejes 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 Pobreza Recuerde Que allá en el cielo Mejores Riqueza Termino con esto diciendo Cuanto más Desalentado Busco más A mi Señor Hay momentos Que en mi alma Siente ya Desvanecer Pero luego Luego pienso Que en tus manos No estoy No estoy Señor Si lo saben Cuando más Enferno Estén Él me quita Mi dolor Y me pone La salud En tus manos Estoy Señor Cuando más Enferno Estén Él me quita Mi dolor Y me pone La salud Nada a nada En este mundo Cuántas cosas Pasará Ni la vida Ni la muerte Cuántas cosas Pasará Pero luego Pero luego Luego pienso Que en tus manos Estoy Estoy seguro Estoy seguro Cuando más Enferno Estén Él me quita Mi dolor Y me pone La salud En tus manos Estoy seguro Cuando más Enferno Estén Él me quita Mi dolor Y me pone La salud En tus manos Estoy Señor La salud La salud Dios bendiga a todos los hermanos y amigos Que están escuchando Nos están viendo a través de esta página Radio La Voz del Príncipe de Paz Me siento muy gozoso Porque hoy en la mañana Vi un milagro de Dios Me siento muy contento Cuando los médicos le dijeron a la persona Ya no tienes vida Compra tu casa Diga a tu familia que ordenan que compren tu casa Morirás, ya no vivirás Pero él me llamó y me dijo Hermano pastor, me voy a despedir de usted Porque yo me voy a morir Que tú te vas a morir ¿Quién te contó? Así me dijeron los médicos Ya la enfermedad Lo tengo avanzado ¿No? Ya solo horas me faltan Para que me quiten el aparato Y me desconecten y me voy a morir Dice Dios que no te vas a morir ¿Será posible? ¿A quién vas a creer? ¿A Dios? ¿A Dios o al doctor? No, no, no Yo voy a creer a Dios Vaya Si vas a creer a Dios Activa tu fe en estos momentos Empezamos a orar Wow Wow Se empezó a llorar Siento un fuego Que está llenando mi vida Mi ser Pastor Dice Dios Siento que estoy recibiendo sanidad Aleluya A los tres horas Me llama su hijo varón Y dice Hermano Marco Usted es el hermano Marco Spursi Mi papá ya salió del hospital ¿Salió muerto o vivo? No Salió con vida Ya lo tenemos en la casa Los médicos se confundieron Pensaron que él era el paciente Que estaban a punto para morir Que si no era él El expediente se cambió Él le dieron de alta Para venir en casa Lo que Dios hizo Este es el poder del Evangelio ¿Cómo voy a dejar a Dios? ¿Cómo voy a dejar a Dios? Él ha sido bueno para conmigo Ya llevamos a 150 personas En esta hora de la noche Voy a predicarnos 5 minutos Una cápsula de la palabra de Dios Dice esta palabra aquí Lo voy a leer Libro de Mateo Capítulo 21 Verso 23 21 21 23 Ruego su reverencia a la palabra No voy a cambiar su canal 5 minutos prometí Predicarles Cuando vine al templo Los principales sacerdotes Los ancianos del pueblo Se acercaron a él Mientras enseñaba Le dijeron ¿Con qué autoridad Haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo Yo también os haré una pregunta Si me contestáis También yo os diré ¿Con qué autoridad hago estas cosas? El bautismo de Juan ¿De dónde era? ¿Era del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí Si decimos Que es del cielo Dirá ¿Por qué pues no lo creéis? Y si decimos Es de los hombres El pueblo Y todo el pueblo Los van a apedrear El pueblo Nos va Nos va a golpear Nos va a tirar piedra Respondiendo Jesús Dijeron No sabemos Entonces le dijo Tampoco yo os digo ¿Con qué autoridad Hago estas cosas? Y temen esta noche La autoridad La autoridad de Dios A él Nos dio autoridad ¿Si? Hay una palabra bíblica Punto número uno Cuando hables La autoridad Un padre Tiene autoridad Por su hijo Una madre Tiene la autoridad Y todo el derecho De corregir A su hija Antes a tiempo Antes que se pierda Y el padre Lo mismo Y así es Dios Con nosotros Dios nos corrige A tiempo Con tal nosotros No nos desviamos Del camino Del Señor Punto número dos La autoridad ¿Quién debe llevar? ¿El hijo O el padre? El padre Sí El padre Yo le digo A mi hijo Mira amigo Sí Sacudime el teclado Arremola el teclado Haceme tal melodía Bueno Con mucho gusto Mira amigo Me acompañas Vamos a A salir un momento Acompáñame No puedo ¿A quién vas a respetar? ¿A mí? ¿O a otra persona? ¿Soy tu papá o no? Si sos Vamos pues Es que es nada que es Todo Tiene su tiempo La autoridad de Dios Punto número tres Dijo Jesús En el libro de San Mateo Yo vi A ver Yo vi 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 un rayo Del cielo Caer sobre la tierra Y miren Cuando Dios Daba la autoridad A las personas Los que oran Los que ayudan Los que vigilan Los dio Potestad De ser Hechos Hijos de Dios Y les dio Potestad De hoyar Serpientes Escorpiones Demonios Si Por eso La autoridad No lo tengo yo La autoridad No tiene el pastor Puentes La autoridad La tiene Dios Para su vida Cuando oramos Yo le digo En el nombre De Marcos Te vas demonio No Yo no puedo decir así Porque no soy yo El que doy la autoridad Dios Es el que tiene La autoridad Entonces Que tengo que decir En el nombre De Jesús La sangre De Cristo Te sujeto Satanás Eres vencido Por la sangre De Cristo Y el demonio Se va para atrás Porque al mencionar El dulce Nombre del Señor La sangre De Cristo Wow Tiene poder Hay juego El Espíritu Santo La autoridad Pero un día Los sacerdotes Los escribas Los fariseos Con esto termina Se acerca a Jesús Le dice Jesús Dinos Con que autoridad Hace estas cosas ¿Ah? Y que les digo Ustedes quieren Que yo los contesto Con que autoridad Hago estas cosas Si Cuéntanos Díganos Está bien Les voy a decir Pero también Explíquenme Ustedes Primero Con que autoridad El bautismo De Juan Es del cielo O de los hombres ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a contestar Ahí? Se miraba entre sí Sacerdotes Pariseos ¿Qué vamos a decir? Si decimos Que es del cielo ¿Y por qué no lo creen? Vamos a ir al coro Y si decimos Que es de los hombres Va a venir Todo el pueblo Nos van a pelear Nos van a matar A piedras ¿Qué vamos a decir? Entonces No sabemos Jesús No sabemos De qué es el bautismo De Juan Del cielo O de los hombres A igual yo Si ustedes no me contesten No les diré Con qué autoridad Hago estas cosas Ahora Los que estamos En Cristo Jesús Doy la conclusión De este breve cápsula De la palabra Los que estamos En Cristo Jesús Dios Nos ha dado La autoridad Orar por los enfermos ¿Sí? Dios nos ha dado La autoridad Orar Por aquel Que está caído Dios nos ha dado A todos nos ha dado La autoridad a Dios Pero depende de uno Si uno Ha buscado a Dios Si no has buscado a Dios Mejor no toques nada Porque antes Que endemoniado Vas a ser peor Que el demonio ¿Sí? Pues mucha gente La sangre que dice Te vas demonio Aquí está la palabra Y empiezan a asomatar Al pobre De la cabeza De los pies Empiezan a regar Todo el aceite En su cabeza No Y te vas demonio No, no, no Tranquilos Calmaditos Solo de En el nombre de Dios Todopoderoso Demonio Te sujeto Con la palabra Ahí está Hecho Hecho Estado Así te vas Y vas a ser libre Por la sangre de Cristo Quiero orar un momento Por esta palabra Gracias por subir Atención En esta página De la radio Mañana Quiero informar A todos mis hermanos Y amigos No va a haber transmisión Mañana voy a tomar Un día de descanso Si alguien me quiere invitar A un ceviche A un caldo de marisco Gracias hermanos Mi caldito de pollo De rancho De acá de Cobán Con chile Cobán Solo come y se van Mañana voy a descansar Todo el día Ya que hoy Tuvo dos transmisiones He empezado a predicar Desde las tres de la tarde Mire la hora No he parado Ya me dio hambre Te voy a comer Voy a cenar Y tengo muchas llamadas perdidas Voy a atender Al pueblo del Señor Antes Quiero orar Y culminar Este mensaje Con una oración Dios y Padre Que estás en los cielos Gracias por Permitirme la vida Mi salud El aire que respiro De poder estar Delante de tu presencia Gracias por la vida Mis hermanos Que estuvieron a bien Conectarse un momento Hay muchos amigos Fuera de nuestra frontera De Guatemala En los Estados Unidos Canadá Bolivia Venezuela Que están trabajando De noche De día Ahí con el celular En la mano Escuchando tu bendita palabra Guárdalos Cuídalos Protégalos De todo COVID-19 Padre Gracias Gracias en esta hora De la noche Me permitiste sacar Dos programación En este día Radio La voz del Príncipe de Paz Radio Estéreo Salen Señor Gracias Dame fuerzas Para continuar Bendiga Este radio La voz Del Príncipe De Paz Bendiga A todos Editores Sus programadores Hermano Pastor Puentes Gracias Por permitirme Señor No lo hacemos Porque podemos No Porque un deber De poder Predicar Tu palabra Señor Por todos Los hermanos Que nos vieron Gracias Muchas gracias Aleluya Amén Y amén Esto ha sido Este fue El programa Radial Cantando Conunción Con el Pastor Marcos Si usted tiene Una petición De mano Que Como haré Para hablar Con usted Mi nombre De celular Es el 59 07 41 25 Repito Mi nombre De Whatsapp Es el 59 07 41 25 Llame A cualquier Hora de la noche Las 24 horas Del día De noche Estamos para servirle Para atenderle Su necesidad Dios bendiga Y la paz de Cristo Sea en cada hora Amén Y amén Dentro de la noche El ¡Suscríbete! Si te responda a descarngaba De no